Aún no cuantos días de su salida del programa que la catapultó en la pantalla chica, María Celeste Araraz no esconde sentir tristeza al dejar atrás una de las etapas profesionales más importantes de su vida con Al Rojo Vivo. La periodista está preparada y decidida a afrontar nuevos retos, pero antes hay que cerrar un ciclo. Y así fue como este fin de semana, cercana y generosa con su público, fiel por tantos años, quiso enseñarles cómo fue decir adiós al estudio de Al Rojo Vivo que tenía montada en su casa por la pandemia. Con un video en Facebook mostró la llegada de sus compañeros técnicos, sus grandes cómplices detrás de las cámaras durante tanto tiempo en antena para lo que fue la despedida final del programa. Pero en medio de la dura escena, la destacada comunicadora social no se imaginaba que sus ex compañeros le tenían una sorpresa preparada. Un hermoso detalle que demuestra el amor y el respeto que le tienen. Se lo llevaron hoy y fue un momento bien emotivo, un momento muy simbólico porque es un cierre del círculo. Comienza con mucho sentimiento. Me hicieron un homenaje tan bonito cuando vinieron a mi casa que se me salieron las lágrimas. Los camarógrafos y técnicos, además de flores, llevaron dulces y refrescos para sus hijos. Detalles con lo que demuestran la unión y la gran familia que se creó durante todos estos años. Siempre encabezada por una capitana de lujo, manifestaron. Con la desmontada del escenario en casa, la presentadora reconoce echar de menos ese espacio de horas de trabajo. Extraño mi estudio, extraño a mis compañeros. Decirles que una semana después estoy como un cascabel sería mentirles. Hay momentos en que a uno le da tristeza. Reconoció con esa humildad que le hace grande. Adiós. Gracias por ver el video.